Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido y a dieciséis años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas No pudiese decirte que ya Por favor no crezcas más, mi gorda Pero tal vez sepas que yo me levanto por ti No creces si me falte algo, no puedo dormir Al más susto cada mundo vive el día de hoy Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más, mi pegueña Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Como si jamás te me marcharas Por favor no crezcas más Ay mi gorda es muy preciosa mamá qué quiere ay, te heco y va 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 y le gusta que le cante mami